El reinado de belleza más importante de Colombia siempre ha sido el concurso nacional de belleza. Desde 1934 se ha realizado en Cartagena. Este tuvo su momento de gloria. Los 70, los 80 y parte de los 90 fueron importantes para el reinado, porque en noviembre este evento era una fiesta nacional. Ahora el reinado está pasando por una crisis. Esa fiesta que paralizaba a todo un país ya no es igual. Se paralizaba, la gente se reunía en las fincas, siempre era puente, entonces la gente se invitaba, vamos a ver el reinado. Y de verdad era un acontecimiento. De verdad era, se sentaba el país y decían una frase muy linda, que la recuerdo, que no se disparaba una bala la noche del reinado de belleza, porque todo guerrillero tenía a su reina. Y de verdad los cayucos se unían para juntarse sus motores para poderle darle energía a un televisor en los lugares más remotos del país. Era de verdad una fiesta de la belleza y de la cultura colombiana. Las exseñoritas Colombia, Yuli Paulín Sáenz y Vanessa Mendoza, recuerdan cómo disfrutaban de niñas el reinado, siendo tan solo unas televidentes. Nosotros hacíamos de todo, o sea, nos preparábamos para ver el reinado por la noche y lo que tú dices, y cada uno hacía su polla, sus finalistas, su marcador, cómo lo iba viendo y pues no, era un momento muy familiar e importante en la casa de uno. Nos reuníamos en la casa, todos alrededor de un televisor, porque en la cuadra solo había un televisor, entonces íbamos donde la vecina a poder ver el concurso nacional de belleza, entonces era un evento obligado. Se paralizaba todo, todas las familias nos uníamos, y era no un solo televisor en la casa, sino un solo televisor para toda la cuadra, todo el barrio. Hacíamos las listas de las favoritas, y recuerdo como si fuera hoy, y si me está escuchando, yo sé que me va a ver y me va a escuchar Claudiana Vásquez, yo me gocé el reinado de Claudiana Vásquez, lo tengo aquí, porque la virreina también fue una chocuana. Aunque este país es de reinados y el pueblo disfruta las fiestas que amenizan los eventos de belleza, la gente ha perdido interés en el tema. Ya no se saben los nombres de sus soberanas, la familia no se reúne a ver la transmisión del concurso y mucho menos a anotar los puntajes y arriesgarse a dar las cinco finalistas. Los tiempos cambian y todo como que se moderniza, porque ya está el internet, está el Instagram, está la inmediatez de la tecnología, ya eso cambió. Antes era otra cultura, yo creo que tuvo mucho que ver, le hizo mucho daño toda nuestra narcocultura también, todo nuestro tema con el narcotráfico también, yo creo que mermó mucho el interés. La gente no se prepara tanto para el reinado, yo pienso que básicamente es eso, porque yo pienso que a la gente le encanta el tema, pero ya no le queda tiempo para tanta, tanta cosa. Era otro momento, yo creo que habían muchas menos actividades en ese momento, entonces pues no existían los realities y todo lo que hay hoy por hoy, entonces pues el reinado era una cosa única, yo creo que inclusive a Doña Tera se le hubiera paralizado el corazón saber que ya no celebran el reinado el 11 de noviembre, como ha sido una tradición de toda la vida, para ella yo creo que eso hubiera sido un golpe muy fuerte, pero bueno, las épocas cambian, los tiempos cambian, hay que modernizarlo. Ver el reinado ya no es tan familiar, ¿por qué crees que ha pasado eso? Mira, ya las nuevas distracciones, las nuevas tecnologías, ya ahora, como te decía, para mí me tocó de pronto en otras familias, en esa época había un televisor por familia, se reunían todos y veían ese mismo programa, ahora cada uno tiene un celular, entonces hay distracciones, los niños están en la computadora, están en las iPads. Con todo este mundo de las redes sociales, la gente a veces prefiere al otro día darle seguimiento, si ganó tal o que generó esto, generó tal controversia y ya no hay tanto como ese entorno familiar a reunirse a... ¿Crees que el reinado nacional de belleza tiende a acabarse? Pues yo creo que ya se acabó, ya no es en noviembre, ahora lo pasaron para marzo, ya como que todo cambió, ya no está Jolie de Bob, que uno tiende como a asociar los programas con el patrocinador, porque eso hace parte como de nuestra idiosincrasia, sí, yo creo que ya es otra cosa. Como quien dice, la culpa de que la soberana nacional de la belleza ya no sea tan famosa y este reinado que era una fiesta nacional esté en decadencia, es por la tecnología y las redes sociales. ¿Será cierto? Porque definitivamente a este cuento le puede estar faltando un pedazo.